Noticias recién salida del horno, gracias tendencias pulsátiles emergentes que me copia en esta noticia de Ubisoft, Tencent, Tencent y Ubisoft. ¿Qué nos cuentan? Hola, ¿qué tal fans de las microcaps? 6 de septiembre de 2022, son las 7 de la tarde. Quiero comentar esta noticia en la que Tencent no compra Ubisoft, vale, pone que no compra Ubisoft. Ha salido, se desmiente como si dijéramos el rumor de que Tencent iba a comprar Ubisoft, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace? Que compra el 49,9% de Guillemot Brothers Limited, la empresa que controla Ubisoft. Esta compra le supone invertir 300 millones en Guillemot Brothers, que a su vez controla Ubisoft. Como por aquí, pues como bien dice, son los cofundadores de Ubisoft y los que realmente dirigen la compañía. Tenemos otra noticia, un enlace a la noticia que podemos ver aquí. Bueno, pues que Tencent finalmente no compra Ubisoft, pero invertirá 300 millones para aumentar su poder en la compañía. Entonces, ¿todo esto qué pasa? Al final, espero que no lo estáis viendo bien, pero os lo voy a poner más grande para que veáis la noticia. Aquí veis la noticia que os comentaba de Tencent, finalmente no compra Ubisoft, pero invertirá 300 millones. Esto, evidentemente, confirma el interés claro de Tencent en Ubisoft, en controlar o tener mayor poder en la empresa Ubisoft. Todo esto puede derivar en mayor facturación de Ubisoft, mayores beneficios, porque Tencent es un gigante mayor que Ubisoft. Ubisoft es un líder en el sector del gaming. Por favor, cualquier comentario, cualquier comentario que tengáis, seguro que muchos de vosotros conocéis mejor a estas compañías, mejor la evolución de Ubisoft, de Tencent, pero por situarnos, Tencent gigante tecnológico, Ubisoft gigante líder en el sector de los videojuegos y Tencent entra de manera súper decidida y muy clara, invirtiendo 300 millones en una de las compañías que controla a su vez Ubisoft. Importantísima noticia que creo que hay una apuesta clara en este segmento, en este sector, como es el de los videojuegos, pero que a su vez puede venir, y muy bien, a otra compañía que cotiza en el Euronex, en Francia, que es Guillemot Corp. Guillemot Corp. Es la empresa que hace dispositivos de sim racing, de simulaciones de carreras de coches, de simuladores de vuelo, tiene los volantes, los pedales para los coches, carreras, etc. Por lo tanto, creo que es una noticia muy interesante y muy importante en un momento en el que hay mucho ruido negativo, todo va a ir mal, etc. Bueno, pues vemos que Tencent mete 300 millones en Guillemot Brothers Limited, que a su vez controla Ubisoft y luego las derivadas que puede tener en Guillemot Corp. Es que Guillemot Corp, los superfans o los que queráis ser superfans, tenéis hoy, también 6 de septiembre, un video en el que comento las novedades en una inversión que está haciendo la propia compañía Guillemot Corp. Parece esto un juego de palabras, un juego de nombres, un juego de... De conceptos, de palabras, empresas... Tencent, Ubisoft, los Guillemot y Guillemot Corp. Corporation. ¿Qué me contáis? Comentarme, decirme. Os leo. Fuerza de ánimo, no queda otra. Vamos.